Hoy es el Día Mundial de las Matemáticas y nos vamos a aplicar y vamos a sacar 10, estoy segura porque Estefanía Silo está con nosotros. Ella, aparte de ser maestra, eres toda una experta en las matemáticas, eres actuaria y nos vas a platicar porque todo este mundo de números debe ser atractivo y positivo para uno y no tenerle miedo, ¿verdad? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Encanto de estar aquí. Oye, pues cuéntanos de este tema, de las matemáticas, porque hoy estamos, pues sí, hay que celebrar las matemáticas, hay que celebrar estos números. Sí, claro, hoy es el Día Internacional de las Matemáticas, se escogió justo el día porque es 14 de marzo, que es el mes 3, y 3.1416, sobre todo. Ah, bueno, ya desde ahí, desde ahí estamos bajando. Es un número muy importante para la materia, entonces creo que se adaptó el día, igual coincide que es cumpleaños de Einstein, fue una persona que utilizó las matemáticas. Todo redondo ahí. Exacto, entonces creo que el día quedó perfecto. Oye, platicanos, ¿qué es actuaria? Sí, bueno, la actuaria es una ciencia que usa las matemáticas para analizar riesgos financieros, sobre todo, entonces todo lo que no se puede medir en concreto, predicciones del futuro, lo utilizamos para ayudar a las empresas a disminuir los riesgos. Las matemáticas no fallan. No, no fallan. Las matemáticas no fallan. Y nos queda clarísimo que eres muy inteligente y buenísima para las matemáticas, Estefanía, porque no es sencillo lo que tú estudiaste y no es muy común en una mujer. Así que también muchísimas felicidades porque estamos en marzo, en mes de la mujer. Sí, claro. Otro gran ejemplo de que podemos con todo. Salomita. Y hasta con las matemáticas, hasta con las matemáticas. Oye, Estefanía, fíjate que habemos muchos casos, habemos muchos casos, pero por ejemplo, los niños cuando escuchan matemáticas decían, haz de cuenta que salen corriendo el terror de las escuelas las matemáticas. ¿Por qué pasa esto? Claro, no sé. Bueno, los niños en la escuela siempre se ponen muy nerviosos con la materia. Creo que mucho intentan ver las matemáticas, intentar aprenderse, por ejemplo, las tablas de memoria y se hace eso muy pesado porque ven números, más números y solo confunden. Más la presión de la escuela de los papás. Exacto. Y creo que deberían empezar a verlo un poco como algo más lógico en vez de sistemático y entonces empezar desde chicos a contar y saber que en vez de contar y sumarse, se puede multiplicar, entonces sabiendo para qué sirve lo que se está haciendo, entonces el niño ya puede empezar a analizar un poco más el resultado, no nada más que sea un número que da otro número. Pero de manera lógica, como tú dices, ¿no? Exacto. Así como que sistemática y uno por uno y así, ¿no? Y sabes que ahora al pasar de los años hay, pues ya circulan muchos ejercicios bien fáciles para podernos aprender las tablas y decíamos, caray, si estos no los hubieran enseñado, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí, con manzanitas. Sí, es que lo hacían muy complicado antes. Sí, claro. ¿Tú qué recomiendas para que los niños poco a poco vayan agarrándole el gusto? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿Qué tipo de dinámicas? Sí, bueno, hay varios ejercicios, sobre todo hay una tabla que me gusta mucho que es la del nueve. Es, creo que, bastante complicada. Sí. Para algunos, pero tiene bastantes indicadores en las, en las, para que tú puedas errar menos cuando haces la prueba. Por ejemplo, bueno, pueden poner sus manos. A ver, a ver. Y si quieren multiplicar por uno. Ay, claro. Tienen que bajar solo el primer dedo. Sí, sí, sí. Claro. Y les quedan nueve dedos. A ver, aquí, aquí. ¿Ok? Entonces, nueve por uno es nueve. Luego, para multiplicar por dos, bajan el segundo dedo. Ok. Y cuentan un dedo y ocho dedos del otro lado, entonces es dieciocho. Dieciocho. Luego, para multiplicar por tres, hacen lo mismo y es veintisiete. Y si quieren comprobar y tienen duda, siempre lo que hay de un lado y lo que hay del otro lado debe de dar nueve. Ok. Entonces, estos siete más estos dos de acá dan nueve también. Entonces, eso aplica para todos los números. Si se quieren ir más complicados y multiplicar nueve por ocho, bajan el octavo dedo, o sea, el tercero de la segunda mano y ya les da el número setenta y dos. Claro. ¿Así sería? Sí, pero tienes que subir las otras. Solamente bajar el dedo. Ah, ok. Ay, eso me va a costar, pero bueno. Sí, cuesta un poco más. Pero bueno, son los números más complicados. Sí, justo. Entonces, hay varias herramientas que se le pueden aplicar a los niños para que vean que no nada más es aprendérselo. De memoria. Es lógica. Sí, exacto. Pero a ver, ¿cómo le fuiste agarrando el gusto a las matemáticas? Sí, bueno, desde niña mi mamá me enseñó mucho a ser responsable con las materias en que yo llevaba. Y en todas. Entonces, en general en todas, pero las matemáticas igual a mi papá le gustaban mucho. Entonces, era una forma como de, yo encontréle lógica a las cosas y no sea solamente aprendérmelas de memoria. Entonces, fui agarrándole el gusto. No, claro. Y bueno, en cuanto más problemas, veía que los problemas, por ejemplo, el triángulo rectángulo, que ahora sí que se ve en todos los cuadrados. Sí. Yo veía, bueno, en la escuela me enseñaron que la hipotenusa era menos distancia que la suma de los lados. Entonces, en una cancha mejor camino por la diagonal. En vez de caminar por los lados porque me ahorro tiempo. Entonces, todo lo que yo veía en la escuela lo podía aplicar en cosas de la vida cotidiana. Y eso me motivaba más aprender. Sí, empleaste la lógica y lo pusiste a la práctica en tu vida, ¿no? Sí. Eso estuvo súper interesante. Oye, otra cosa así que nos puedas contar acerca de las matemáticas y sobre todo hacernos reflexionar más bien. Que las matemáticas forman parte de nuestra vida toda la vida. Y en todo momento. Sí, por más que le demos la vuelta, en algún momento de la vida siempre, siempre tenemos que recurrir a las matemáticas, ¿no? Sí, claro. Sí, es algo de la vida cotidiana. Ahora sí que si desde chicos aprendemos que son una herramienta y no un obstáculo, creo que nos debe de cambiar la vista de las cosas. Por supuesto. Entonces, pues bueno, sí, desde chiquitos estamos viendo cómo nos ayuda, igual de grandes, hasta nos facilita y nos ahorra tiempo de muchísimas cosas. Claro, y dinero y todo, porque hay que sacar a veces costos si eres ama de casa y tienes que hacer que rinda la despensa, también las recetas. En todo hay matemáticas. Sí, claro, para acumular tiempo en un viaje puedes ver cuándo tienes que ir. Oye, tú ya me imagino, si voy a ir acá a la distancia más el tiempo, sacas ahí todo. No, pero si le resulta mucho mejor, ¿no? Sí, claro, sí, sí, me ahorra mucho tiempo. Oye, ¿y en el amor las has aplicado? Es que creo que no van de la mano tan tanto. Oye, sí nos apoyamos mucho de la calculadora cuando vemos ofertas, descuentos. Pero acá también podemos utilizar nuestro cerebro. Sí, sí, sí. Claro. Hay otra tabla que me gusta, la del 11, que es muy fácil multiplicar números fáciles, por ejemplo, 11 por 3, pues 33, ¿no? Claro. Pero si queremos hacerlo de entre el 1 al 100, nada más, por ejemplo, si hay 33, se divide el 3 y se dejan las esquinas y se suman el 3 y el 3 y se ponen la mitad. Entonces, 3 más 3 es 6. Sí. Entonces, separamos el 3 y ponemos el 6 en medio, entonces da 363. No se saca el teléfono, si se nos acabó la pila. Pura lógica. Oye, y ahorita para todas las señoras lindas que nos están viendo y que esto nos llena de mucha importancia y tenemos que parar muy bien la oreja, en los descuentos del súper. Los descuentos del súper, ¿cómo así? Un tip para sacar rapidito, los meses sin intereses, el porcentaje del 30%, así algo rápido. Señora, dígales así, señora, algo rapidito para sacar el porcentaje, sobre todo de los descuentos, que ya sabes que esos son locas. Señora, es lo más fácil de la vida, con su teléfono que lo llevan a todas partes y no lo sueltan, nada más hay que agarrar el número que nos están dando. Nos están diciendo qué cantidad de descuentos tiene y se hace una multiplicación, pero solamente se le agrega antes de, si es el 20% de descuento, se aplica 300 pesos por punto 20, no lo olviden, porque si ya se ahorra después el dividir entre 100. Claro. Por punto 20 y eso nos va a dar solamente la cantidad de descuento que tiene. Correcto. Pero si queremos saber la cantidad que vamos a pagar, se multiplicaría por la otra parte, por punto 80 nada más, entonces directamente se hace por punto 80. Ay, no, y ya tiene ahí el precio, señora. Claro, pero es un paso menos. Sí, claro. Entonces ya solo le tienes que hacer la otra parte. Más lógica, todavía aplicando más lógica, porque ya nos ahorraste otro paso. Claro, y para los restaurantes que hay que sacar las cuentas y algo extra, en vez de sacar la cantidad de la cuenta, solo se multiplica, si quieren dar el 10% por el 1.1. Mira, y listo a la propina y listo a la cosa. Y ahí nos da toda la cuenta junta, con todo y propina. Ah, súper bien. Es que estas cosas les decimos que son elementales, mi querido Watson, para todos los días de la vida, de verdad, todos los días de la vida usamos matemáticas. Y un compañero, nuestro compañero Toño de Máster, del área del Máster, pues muy curioso y también le interesan las matemáticas, te mandó un problemón, a ver, cuéntanos. Pero ya lo resolvió aquí. Bueno, lo que me mandaron aquí, sin las respuestas, fue como elevar el 5, aplicarle su raíz y luego elevarlo al cuadrado, y por otro lado hacer 5 al cuadrado y después aplicarle su raíz. Entonces, para resolver esto, al final nos da el mismo número. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del lado derecho se podría decir que es un poco más fácil. Si elevamos 5 al cuadrado, da 25. Si luego le aplicamos la raíz, da 5. Y del otro lado es hacerlo al revés. Primero aplicarle la raíz, que nos va a dar un número decimal, y después al cuadrado nos va a dar el 5 otra vez. Pero si nos damos cuenta, hacer raíz es hacer como elevar a la 1 medio, y si elevamos a algo multiplicado por 1 medio entre 2, nos va a dar un entero. Entonces va a ser el mismo resultado. Entonces se podría decir que de las dos formas estamos haciendo primero una, luego la otra, como multiplicar y dividir, pero ahora sí que con exponentes. Entonces, estamos haciendo la contraria. La raíz es la contraria del cuadrado, por eso nos da el mismo número que tenemos desde la raíz. Ay, muy bien. Yo me sentí en este momento como viendo un capítulo de Mente Brillante de esa película, se acuerdan, nací a todo el rayonero. Así, Estefanía. Muy bien, muy bien. Muy bien tu multiplicación de exponentes. Muy bien. Bravo, bravo. Bueno, sí. Es algo que creo que a los niños que le tienen mucho miedo, pero si lo empiezan a ver como algo que es, ahora sí que un paso más de la multiplicación y la división no debería de ser tan complicada. A ver, Estefanía, ya tocaste ese punto. El consejo también para los papás. Sí, sí. Que se involucren con ellos. De qué manera podemos ayudarlos, porque de repente, pues igual no les sabemos y podemos pedir ayuda. Sí, claro. Sí, creo que a los papás es importante que en vez de que el niño les pregunte y ustedes se aterroricen. Sí, claro. Entonces el niño dice, sí, mi papá no puede y yo menos. Ay, claro. Que sea como un, tal vez no lo puedo hacer, pero vamos a investigarlo juntos y siempre va a haber una herramienta fácil. Al final, las matemáticas, la ventaja que tienen es que dan un número, dan un resultado. Siempre es una solución. No significa que hay una manera de hacerlo nada más, pero siempre las maneras se complementan entre sí. Entonces nada más es encontrar a la que al niño se le haga más fácil. Ay, súper bien, de verdad, muchísimas gracias por esas palabras alicientes, Estefanía, porque de verdad que nos está dando. Sí se puede resolver el problema. Sí se puede y ya le estamos dando la otra cara de la moneda donde vemos que realmente sí se puede y hay que encontrar nada más la lógica. Sí, sí, justo. Hay muchos niños talentosos. Sí. En Veracruz sobre todo, entonces, sí, igual después se quiere meter más en las matemáticas y les gusta, hay un montón de carreras en las que lo pueden aplicar. Oye, y para toda la gente que nos ve en casita y que le interesó, por ejemplo, la actuaría, ¿en qué se puede desarrollar un actuario? Sí, bueno, ahora sí que un montón de cosas. Ahora las empresas están abriendo muchísimo su área como de análisis de datos, de qué hacer con tantos datos que ahora existen, cómo manejarlos, cómo procesarlos. Entonces el actuario está ahora muy enfocado en eso. Realmente nos enfocamos en riesgos financieros. Las compañías que más usan riesgos y los deben de medir son las aseguradoras, porque es algo así que algo improbable, no sabemos si va a pasar o no. Entonces medirlo ahora sí que es difícil, pero se puede aplicar tanto en una aseguradora, en una financiera, pero en muchísimos lados se me ocurre ahora que un actuario puede entrar. Entonces es una carrera súper completa que los invito a que la investiguen un poco. Sí, una gran opción de carrera, ¿no? Para los chicos que están interesados en las matemáticas, en el mundo de las matemáticas, pues ahí está, actuaría, chicos. Anímense, ustedes que saben y pueden, aplíquenlo. Están a tiempo de cambiar de carrera. Están a tiempo de cambiar de carrera.